Yo ya le dije a muchos amigos que el 1 de mayo llegaron a mi casa a buscar locros y no hice yo el 1 de mayo y bueno, digo, vamos a dejar todo para el 25 cosa que se queden con ganas de comer locros y no, la verdad es esa que tampoco quiero cargarme mucho porque es mucho el trabajo y como siempre digo, acá estoy en esta, estoy solo pero sí, debido a la cantidad de gente que me pide y veo que gusta lo que hago y bueno, lo vamos a complacer ¿cuántas porciones vas a elaborar? mirá, apunto a 140 porciones y bueno, y veremos si se venden bien y si no, le entraremos despacito con mi señora a comer durante mucho tiempo, mucho freezer no, pero por lo general se venden la gente gusta mucho eso ¿y qué tiene un buen locro? ¿qué es lo que no le puede faltar a un buen locro? mirá, con diferencia a los demás lo que le falta a mi locro son los huesos no lleva huesos mi locro es toda carne, todo lo que se le pone, se come empezando por carne de cerdo, carne vacuna, carne de pecho y falda tripa gorda, mondongo cuerito sí cuerito sí y como es y le pongo poroto payare, poroto alubia, maíz blanco y bueno, y después aparte le hago una salsa roja bien punzuda o sea, pero si bien picante, pero sabrosa no exagerado el picante porque hay mucha gente que no puede comer digamos con pimienta lo que la sale ahí justo, viste porque más vale que prefiero que la gente que le gusta comer salado después le agreguen un poquito pero sí, no, no, no es una cosa sabrosa, viste y se comienza a preparar todo esto el día antes sí, sí, me lleva dos días de trabajo porque por empezar el estamos hablando de esto va a ser el día viernes, ¿no es cierto? yo el miércoles a la noche ya empiezo y después tengo el jueves todo el día para hervir las gorduras porque yo hago eso hiervo todas las partes gordas para desgrasar justamente un poco, ¿no es cierto? para que no se haga tan pesado y después, bueno, elaborar todo ¿qué carne vacuna va en un locro? bueno, va el pecho, como te dije pecho y falta y falta, es lo que más después se le podría poner lo que quieran, ¿no es cierto? cada cual tiene su recetita y yo tengo la mía y como te decía, hace diferencias porque no lleva hueso bien, ¿y cuánto tiempo de cocción lleva un locro? y bueno, yo lo empiezo a las 6 de la mañana y para tenerlo listo a las 11, 11 y media más o menos porque es una cocción lenta debido al volumen, ¿no es cierto? no lo podés apurar claro y tal, porque se pegan, por supuesto entonces sí, llevándolo lentamente al huevo y mucho, como es, muchas constancias estar ahí removiéndolo, ¿viste? y en fin, hay que hacer y ponerle mucho cariño, ¿viste? esa es la forma aparte a mí me gusta, me gusta hacer eso y bueno, trato de que salga lo mejor posible bien la cita es el viernes ¿hasta cuándo hay tiempo para encargar una porción? bueno, yo siempre, como siempre digo a la gente el que tenga interés que no, espere hasta último momento porque si bien es cierto que son muchas las porciones pero así se va rápido también claro yo diría hasta el miércoles miércoles, jueves hasta jueves a la mañana hasta jueves a la mañana todavía debe ir y después ya te digo el que quiera arriesgar a la última hora ya es problema de eso claro, 421, 419 es el teléfono y si no, el de Diego 420, 672 y el precio de las porciones bien de 120 pesos la porción y quiero hacer una aclaración o ponerlo en conocimiento de la gente una porción equivale a dos platos soperos para que la gente tenga idea de cómo es más o menos lo que se va a llevar con una porcióncita se está pipón yo pienso que sí a lo sumo dos ya va y va a ser mar sí, pienso que sí así que bueno espero a la gente que guste de esto que va a llevar buena mercadería y va a ser bien atendido como siempre como nuestra costumbre y la voy a tener a mi señor al frente ahí como siempre también cobrándole por supuesto ayudando no, siempre me ayuda en ese sentido sí me ayuda ahí lo que yo decía que estoy solo es en la elaboración claro, sí, sí ¿no es cierto? pero para atender a la gente siempre ayuda no, no, no 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 no